Saludos mi gente de YouTube, aquí una vez más, DJ Jason, andamos en el San Fernando City Hall, como pueden ver, hoy nos toca rentar audio, vamos a iniciar ahorita, vamos a armar un sonidito para que se escuche bien, y bonito son, nos vemos en los próximos videos, aquí con el DJ Jason. Vamos aquí en San Fernando hoy, aquí están la ciudad de San Fernando, aquí estamos, en el Meritito Valle, están viendo la gente. Gracias. 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 Buenas tardes a todos, me imagino que son bilingües, me van a entender. Mi nombre es Gustavo VII, soy un artista con 50 años, de profesión. Mi nombre es Gustavo VII. Mi nombre es Gustavo VII. I'm a fan and artist, for 50 years. Y, bien, respetivamente, si pudiéramos que podamos agradecer al Consejo. ¿Puedes decir que sea contento de estar con muchas personas? Pues definitivamente un saludo muy especial para las bellas damas. Tengo el gusto de conocerlas, tu amigo de Mary. Sir, nos conoce a Sirte. ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? I would like to greet each one of you ladies with much respect. Ok. La invitación para mí fue para la ciudad, porque yo soy de Guatemala. Estoy aquí. Creo que sí. Estoy aquí. Tengo que hacer eso. Después de la invitación de Vitoria. Pero si te llamas, tengo que estar aquí. Pero si quieres, espérate. No problema. Estuve aquí para la ciudad. Y dije a todos. Estuve en Los Ángeles de 35 años. Especialmente la primera ciudad que estaba aquí, en San Fernando. En los churches. Tengo muchos amigos aquí. Tal vez. Tal vez. Pero no. Tal vez. 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 Ok, puedo cantar esto. ¿Puedo ver esto? Porque es por eso. Pero bueno, no puedo. Ok, muchas gracias. Quiero poner mi música. Porque es especial para Victoria. Ok, no sé si puedo hacer el mic y poner mi música aquí. ¿Qué te dirías? No, no sé si. No, no sé si. Un minuto nomás. Gracias a todos. Respectfully, I know this is a very joyous day, but if you could please keep your comments for three minutes, and I really urge you to direct your comments to the council. Ok, no problem. Ok, thank you very much. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Puede un victoria por Eddie Davis Jovo. Tuyo es mi corazón. Oh sol de mi querer. Mi amor. En tu corazón. Te conseguiré, mi vida tiene un cielo que le diste tú, mi vida la embellece, una esperanza Jesús, tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer Y a todo el corazón te lo entregué, eres mi fe, eres mi sol, eres mi amor Yo creo que el corazón te pegó a todos los vecinos que ahora piden, tú y en ella, tus ojos, cuáles se llevaron acá Thank you, thank you sir Muchísimas gracias, thank you very much I think everybody's hearts are rejoicing those who have trusted her and that she's going to do a good job, thank you so much Thank you very much Thank you I hope you'll be Mr. Kiljoy Unfortunately, my don't Well, my people, we couldn't play the sound, but it was an a cappella with the phone Because it was not able to play the sound because it was a very important event So, we did what it was done They saw a song that it was, and the people liked it So, we'll see you Thank you Thank you